Enrique Zavala El proceso representa un peligro global por las actitudes de Donald Trump, hacia la seguridad de Estados Unidos también y por la incitación hacia sus seguidores de inclusive atacar a Hillary Clinton. Es en verdad un riesgo global el que se está jugando en estas elecciones y debemos de estar muy atentos a este proceso. Muchas gracias.